Pero suman las zonas que están pasando emergencia a causa de las lluvias, la zona de final Pura Pura también pide auxilio. Evite pasar por acá señor, mire como se está hundiendo, evite pasar, es mejor que de la vuelta y por allá. Esto ocurrió la anterior semana, ese día que llovió, 11 días, ¿sabe qué pasa? Y es el colmo, que se estén dando el descanso, deberían de estar ya trabajando de emergencia, porque está perjudicando a la zona de la ciudadela. Ya ha comenzado a filtrar agua por aquí, hacia aquí y hacia la avenida de allá, y por aquí también se ha inundado la parte de allá. Acá se puede ver, aquí se puede bajar y se puede ver, aquí se puede ver el embovedado del fondo, todo tapado de tierra. Allá por ejemplo, tengo yo las primeras imágenes. Espérame, espérame, no hay paso, no hay paso, no hay paso. Señor, no hay paso. Se ha ido acumulando toda la tierra que ha bajado, y aquí ya no ha podido y aterros. También, ¿qué hacen en casa? Es terrible que va sucediendo en diferentes puntos de la misma ciudad de La Paz. Final pura pura, se repetía la imagen que veíamos quizás en Obrajes, porque la plataforma se hundió, se deformó, hay algunos lugares que está rajada incluso. Y tenemos que agradecer, por supuesto, como siempre, a nuestros reporteros al día que están en todo el país. Y justamente son imágenes de reporteros al día las que vamos a compartir a continuación. Estamos hablando de lo que...